Hola, buenas tardes. Hoy es día 23 de diciembre. No hay nadie en la plaza del Pilar, como veis. Solo aquí el cari y yo que vamos a comprar al Mercadona. Vamos a comprar las bebidas porque mañana cenan en casa. Y bueno, hemos aprovechado hasta ahora. Creo que está abierto, aunque el Carrefour estaba cerrado, el Carrefour Express estaba cerrado, pero Primor está abierto, que voy a pasar a Primor. Y que ayer había cola y no pude comprar lo que quería. Y luego vamos al Mercadona a comprar las bebidas. Mientras tanto, Chiquiturri con los abuelos. Y mirad el tren. Vale 3 euros, por cierto. 3 euros. Que ayer no os lo supe decir. Te doy una vuelta por Ciudad Real. Se supone que te enseña lo más característico. Yo creo que va cambiando la ruta. Depende de la temporada en la que está el tren turístico este. Así que nada, de momento está todo cerrado. Vamos a Primor a comprar unos recaídillos, que no puedo enseñaros. Y no sé, ya sí caerá algo. Aunque como a papás no les está la vuelta de la esquina, no voy a poder comprar mucho. Pero bueno, ya veréis los regalos. Bueno, pues ya hemos salido de Primor. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Cari? Pues nada, claro, ya hemos salido. Que algo ha caído, ¿no? Bueno, voy a guardar las cosas que hemos comprado. Y os voy a enseñar dos cosas que me he comprado yo. Que eso da igual. Quiero decirte que no lo sé para nadie. Mirad, me he comprado de W7, que es ahora mi marca de las favoritas. Este pintalabios. El color pone Kir Royale. No es mate ni nada. Me ha costado un euro. Me he comprado ese. Y luego... Había muy poquitos colores, como que tres. Y luego me he cogido este. Es como muy clarito, como brillo. Y se llama Neglige. También, un euro. Quedaban estos dos colores. Estaban estos dos colores y otro rojo. Así. Estos dos y otro rojo. Entonces, en base a cómo serán estos, pues voy a por el rojo. Y si no me gustan, pues me quedo con estos y ya está. Ya sabéis que yo muchas veces me preguntáis qué color de labios llevo y a lo mejor llevo dos o tres mezclados. Entonces, no os puedo decir el color que es. Y luego también me he comprado esto, que es el champú en seco. Este me ha costado 2,99 en primo. Y el champú en seco es que, vale, las que tenéis pelo, pues en plan, hoy no me apetece lavármelo tal, pues lo echáis y os salga del paso. Y yo lo utilizo también para customizar, para customizar, ¿no? Para matificar las pelucas. O sea, las pelucas que vienen con mucho brillo, pues le echo el champú en seco y se me queda más mate el color, más natural. Trucos. Bueno, venga, ya os voy grabando. Adiós. Hoy es noche buena y mañana es navidad. Saca la bota, María, que me voy a emborrachar. Ay, ya empezaron a llegar mis invitados. Y yo todavía no tengo la cena hecha porque, como os dije, voy a hacer chivito al horno con esto. De mercadona. Que no sé cómo quedará, pero yo hago las malitas de cerdo y están de vicio a vicio. Así es que nada más. Ya tenemos las cosas preparadas. Y luego nos entran las prisas y no puede ser. Así que voy a preparar los entrantes, voy a preparar la mesa, me van a ayudar mis invitados. Y hoy lo voy cargando poco a poco. Mis invitados no quieren salir, así que no quiero sacar a nadie que no quiera salir en los vídeos. Entonces intentaré sacar, pues, la mesa y tal. Pero ya os digo yo que en mi casa no somos de el cuchillo a la derecha o a la izquierda. El tenedor a la izquierda o a la derecha. Nah. Tenedor y cuchillo la misma esta, con una cuchara así con el monso, para que sí que hay sopa de mariscos, que ya lo sabéis de la entrada del blog. Si lo habéis leído muy mal, muy mal, tenéis que ir a la asistencia de Mariqui y ver la entrada última del blog. Y muy de estar por casa. ¿Para qué no vamos a complicaros con los protocolos? Ya estoy llamando. ¿Para qué no vamos a complicaros con los protocolos? Así que nada más. Bueno, que feliz noche. Adiós. Ya vienen mis invitados, ya vienen mis invitados a mi casa a cenar. La, 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 la. Bueno, que tengo invitados en casa, que vamos a hacer la receta que os dije el otro día. Ricky Martin, felicidades, que cumples 47 años, hijo, venga. Luego ya me quedamos y me invitas. Adiós. Aquí ya ha venido Papá Noel, mirad todo lo que ha traído. Madre mía, qué buenos hemos sido toditos todos. Madre mía, que ha llegado Papá Noel a mi casa. Hemos sido buenos. ¿Ya no hay más? No, ya estamos. ¿Ya están todos? Empezamos, mejor empezamos. Venga, vamos a empezar. Vamos a ver. ¿Qué sacas de esa? ¿Has ponido si se está panadén? Madre mía, lo que he hecho. ¿Qué pondrá? ¿Qué será? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te has portado muy bien entonces, no? No, pa. ¿Pero qué? ¿Papá es? ¿Te has traído? ¿Te has portado más ráquete bien? ¿Qué? ¿Qué te tienes, eh? ¿Qué será eso? ¡Un pijama! De Mario Bros, chaval. ¡Un pijama del Mario Bros! ¡Un pijama del Mario Bros! Eso creo que es César también. ¿No pone el nombre? Vale, pues abrilo, a ver. No, porque no. Pues a lo mejor no pone el nombre, pero él dice yo los dejo y que los vayan abriendo. También, ¿no? Esto es un libro de dinosaurios. ¿Sí? ¿En serio? ¿De qué? Es un libro de dinosaurios. ¡Es una enciclopedia! ¡De dinosaurios! A ver... ¿Este? ¿Qué pones, eh? ¡Qué guay! ¡Qué libro más guay, ¿no? ¡Súper chulo! A ver... ¡Empiezo con una vez! ¡Esa es con una... ¡Abuela! Aquí ha quedado el salón. Truco de magia, Playmobil, una consola para la familia... ¡Uy! Me falta un regalo aquí. ¿Las noches? Mi neceser... Con cosas de maquillaje... Con cosas de maquillaje... Como, ¿no? Papá Noel me conoce súper, súper, súper bien. Una crema, unas velas... ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Ay, qué santo! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Aquí, una colonia... Que me gusta mucho. Así que mirad, qué guay. Mirad. ¿Qué es lo que quieren eso? ¡Qué bonita la sombra! Con la gente. Así es que... Bueno, y los bolis estos, que ya los tenía, pero mira... Papá Noel sabe que me gustan mucho. ¡Ay, madre! ¡Qué me gusta! ¡Hola! Hoy es día 25 de diciembre, así que feliz Navidad o feliz Navidad para todos. Voy a maquillarme porque ayer Papá Noel me trajo maquillaje... Bueno, para después de sombras. Entonces, como cualquier niño contento y alegre por estrenar su juego de salida siguiente, pues yo estaba deseando de maquillarme para ir a comer a casa de mis padres. Y ahí nos daremos el amigo invisible. Y le tengo comprado el mío. Así que, bueno, pues como... Como me dijisteis que os gustaba como me maquillaba, pues nada, aprovecho a hacer este vlog más de todos estos días para maquillarme. Si no se me cae el móvil, venga, a ver. Ahí. Vamos a ver, voy a poner esta luz también. Así, quizá me veis mejor. Entonces, empiezo con el corrector, que sabéis que es el de Mercadona. El otro día lo repuse y ¡wala! Yo utilizo el 04, que ya lo tenéis en los vídeos anteriores. Y aquí cogí el... Donde estaban repuestos, cogí el 04, porque ponía 04. 04, 0,2. Cogí el 04 y ¡wala! Es el 02. No sé si se ve por ahí. Por aquí se ve. A ver. Ahí lo veis, ¿no? El 02. Cuando me di cuenta es cuando lo abrí y dije yo, ¡uy, qué color! Qué color, pero bueno. Habrá que utilizarlo. También me compré... Vale. También me compré esto, el maquillaje este que han sacado. Maquillaje Hydra Comfort, con protección de 25. Y me cogí el 03. Es un poco oscuro. Cuando me lo probé aquí en la parte blanca de la mano, que es la más semejante a la de la cara, pues la verdad es que difuminándola mucho, mucho estaba bien. Es un beige medio. Pero luego cuando me la pongo en mi casa, pues como que no. Así es que tendré que comprar otra más clarita y mezclarlas. Pero bueno, hasta entonces sigo utilizando a mi favorita, que era esta. Que ya no la venden en Mercadona. Y hasta que se me gaste, pues la voy a seguir utilizando. Así que nada. Hoy vamos a comer... Con la familia. A ver. Los niños están jugando a la consola. La novedad. Se va a conocerle. Yo es que soy más de Mario Bros. y esas cosas. Punk. El Super Buble ese. O el pool de buble. Cosas de esas. Y ellos pueden jugar a Smart Fornite y otras cosas. En fin. Que cada uno a lo suyo. Aunque yo también juego con ellos. Y eso. Y vendremos una vuelta porque no hay muchas cosas aquí. Está todo cerrado. Como en todos los lados, me imagino. Bueno, en todos los lados no. Pero en mi ciudad sí. Y... Y daremos una vueltecilla por los puestos. Si están abiertos. Si los abren. Que creo que no. Del mercadillo este que os enseñé el otro día. Pero seguramente acabamos yendo a casa mis padres a comer. A ver los regalos de papá no que han dejado allá los niños. Y nos daremos los amigos invisibles. Porque nosotros no nos hacemos regalos de papá no en los mayores. Solamente nos hacemos... El amigo invisible. Así que... Así que... A ver qué pasa. Y ahora os voy a enseñar los regalitos de ayer. Las paletas. He de decir... He de decir... Confieso... Que son autos regalos. O sea, que papá no él fue a tiro hecho. Vaya. Que papá no él no es que dijo... Creo que esta paleta de sombras le va a gustar a María José. No, no, no. Ya papá no es la que te dibujé de esa y esa. Bueno, primero deciros que me regalaron esto. Que esto yo no me lo esperaba. Pero sí que cada vez que iba al Mercadona... Lo veía ahí a tope que me gustaba. Vale. Me regalaron papá no él. Estas dos paletas. Esta de la marca... Telsinic. Que la compré en Primor. Bueno, me la pedí en Primor, perdón. Y esta es la 01. ¿Vale? Mirad qué colores. Súper bonitos. Y también me compré la 04. Que son estos colores. Espera, si no queréis saber el reflejo. Mirad. Qué bonitos son. No están utilizados. Solo están testeados con el dedo, ¿eh? Así que no sé cuál ponerme hoy. Porque como tampoco vais de cena, ni vais de gala, ni vais de nada. Me pondré alguna cosa sencilla. En plan... Quizá un poquito de este color. Estos marroncitos. Y el iluminador este que es como brillante. Yo le digo iluminador. Pues me lo pondré un poquito por aquí. Algo sencillo. No sé, aunque me gustan todas. La verdad. Me encanta. Y luego también, aunque me enseñé antes de ponerlo. Pues... Este. Este es un... Iluminadores. ¿No lo veis? Ahora sí. Es muy bonito. Es más el Pacanjin lo que me gustó que los iluminadores. Que están muy bien y tienen mucho pigmento. Pero... Pero... Es el Pacanjin este. Creo que imita a una marca famosa. O sea, más cara. Bueno, me regalaron también la colonia esta. De Victoria y Luchino. Y Luchino. Esta nunca la tuve. De jazmín exótico. El número 5. Nunca la tuve. Pero me encanta como huele. Me encanta, me encanta, me encanta. Y... Bueno, ya está. Vamos a ver. Empezamos con los polviños. Ya sabéis que me pongo estos de... También de Technic. De... Contorno e iluminador. Pero yo utilizo el contorno. Para dármelo por toda la cara. Porque ese... La vivicrina es muy clarita. Que ya lo habéis visto el otro día. Del... De cómo me maquillo. En el vídeo que lo tenéis en el YouTube. Es un poco rápido. Porque tampoco... Voy a ir de... De gala. Ni nada de esto. Ayer fue el cumpleaños de mi queridista. En el último Ricky Martin. 47 añacos. Y yo le veo igual casi que... Que siempre. De verdad, ¿eh? Qué cosas. Es que mi Ricky Martin me ha gustado mucho. Alejandro Sanz. Backstreet Boys. Todo eso está... Pues... Sí. Sí. Más más Alejandro Sanz que Backstreet Boys, la verdad. Pero Ricky Martin era único. Era único para mí. Y lo sigue siendo, ¿eh? ¡Arriba! Muchas veces me dicen... Sí, es gay. Ya, pero si es que yo... Como ya os dije en otros vídeos pasados... Y no me lo pretendo ligar, ni muchísimo menos. Ni va a estar conmigo. Pero a mí me gusta cómo baila, cómo canta. Me motiva. Me motiva a tope. A ver. Ahora el iluminador. Me voy a echar... En vez de echarme este, que siempre me he hecho de W7... Voy a probar con estos. ¿No? Los vamos a estrenar, ¿eh? Vamos a hacer una mezcla de todos. Me he echado aquí en la nariz un poquito. ¿Os acordáis? ¿Veis? O va a ser que... No me gusta. Bueno, ya que me he quedado aquí ya, me voy a hacer ya con este. Pero me gusta más el de W7... Porque tiene como más... Ilumina más. No está aquí en la cámara ni me lo veis siquiera yo, pero... No se vea pena. No se vea pena. Pero bueno, ya está. Vamos a ver. Esto por un lado. Y ahora... A ver qué colores utilizo. Esta paleta es que me motiva, me encanta. Buah. Pero claro, se me... Se me ocurren looks muy de fiesta. Muy de ahumados, muy hojazos ahí a tope y labios con brillo. Están muy bonitos. Pero no, voy a utilizar la otra. Que si no voy a ir a casa de mis padres en plan de... What? Así que pensad que me voy a echar este. Esta es la paleta número 4. Hay más paletas, eh. Voy a echarme este aquí. Es que pigmentan un montonazo, pero mucho, mucho, eh. Mucho, mucho. Buah. Genial, venga. Vamos a ver. Yo muchas veces hago mezclas. O sea, primero pido con una, luego hago otra. Por ejemplo, la base es este color. Luego voy a poner un poquito de este, me parece a mí. A ver este. Encima así un poquito por aquí abajo. Difuminado. Me quedo con la raya. O sea que... Ah, pues así me gusta más, sí. La mezcla de esos dos me gusta más, porque se queda el color de debajo, pero se tapa un poquito con este y queda más unificado. Así se difumina bien. Vale. Voy a utilizar este brillo. Lo voy a utilizar con este dedo. Aquí en el lágrima, un poquito, como a modo de iluminador, que de luz. Y aquí también. Sí, me tengo que comprar paletas, pero es que... No sé si me apoyaría con las paletas. Más o menos. Tiene que quedarse los ojos más o menos iguales. Vale. Y ahora me quiero poner un poquito oscuro en la parte de aquí al final. Entonces creo que voy a coger como que este de aquí. A ver si es la zona de atrás. Un poquito. Un poquito. Vale, me voy a poner un poquito oscuro. Hemos dicho que voy a coger este. Así un poquito atrás. Un difuminado. Qué bonito. También mis chicos jugando. ¿En la consola? En el botón de la izquierda, en la botón de la madera. No hemos tenido consola hasta ahora. O sea que... Tampoco es que juguemos todos los días, ni muchísimo menos. Pero hay veces que los sábados está muy guay. ¿Y cuál? A ver, jugar. Bueno, se van a quedar así. Me encanta como pigmentan las paletas. O sea, es que es increíble. Ahora voy con el... Es que aquí se ve como muy colorado, pero en realidad está más difuminado, ¿sabes? Me voy a echar un poquito de iluminador. De este que es mi favorito. Del W7. Aquí arriba del ojo para así difuminar también todo esto de aquí abajo. ¿Vale? Así. Así. Ya me he hecho un poquito de la aquí, que es lo que me gusta a mí también. Y ahora el eyeliner. Es súper negro, ¿lo veis? Es súper, súper negro. Intento hacer la raya más o menos... Más como siempre. Vale, entonces llego hasta aquí al final. Luego aquí hago así un poquito para afuera. Y hago el rabito. Así. Y en el otro ojo pues igual. No creáis que estoy llana, ¿eh? Estoy con mi Yoko. Ya sabéis que me acompaña siempre que estoy. O en el baño, o en la cocina. Siempre. Voy a rellenar los huequecitos que está de blanco. ¿Vale? ¿Vale? Se me ve súper mal la cámara. Pero bueno. Vale, entonces. Ahora me ha pintado la línea de agua y la de dentro del ojo con este. Basic Cosmetic es de la marca Día. Los cosméticos que ven de la marca Día. Y me pinta bastante bien. De normal utilizo el gel de Mercadona. El negro que viene del tarrito. Que es súper negro, pero bueno. Hoy voy a echarme de este. Buenas noches. La imagen. La imagen. La imagen. La imagen. ¿Vale? Si es una cosa blanca, pues la intento repasar y ya está. Prometo haceros un maquillaje con un alumno mejor Y luego pues de Máscara de pestañas También me compré esta de Mercadona La que ha sacado ahora para navidades Volumen adaptable Que mirad como es el bubillón Es como que tiene muchas formas ¿Veis? Ahí está así Luego está por aquí más plano Se adapta vaya Así que vamos a ver Yo para tener unas pestañas muy largas Lo que hago es que lo pongo y lo rulo entero ¿Vale? Desde la base Lo rulo todo entero para que todo pase por todo Entonces tengo unas pestañas más grandes Sobre todo, sobre todo de la parte de arriba ¿Vale? Lo que yo me hago Entonces si empezamos desde la base Casi que metiendo el bubillón aquí en el ojo Y girándolo por arriba Y con el ojo hacemos la presión para abajo Pues se quedan unas pestañas Muy bonitas Entonces bajamos otra vez Y ya hacemos el proceso Ahora voy a decir otro truquito Bueno, que yo lo hago Vale, más o menos Y ahora tengo un truquito Y es que mi máscara de antes De esta está bien de Mercadona Que es la volumen cuatro dimensiones Entonces tengo esta Esta que es de hace un par de meses O tres Y esta que es la vieja Que se nota, ¿no? Se nota, ¿no? Pues entonces como esta está más seca Lo que hago es que con esto Mira cómo es este Lo que hago es que me la repaso otra vez Con el seco Y entonces se extiende todo mejor Y Se me separan ¿No veis? Voy a decir que tengo las pestañas De la hostia Que también estoy con la galleta de base Es decirlo que todo no va a ser malo Pero La se estiro más ¿Por qué estas no tienen producto? ¿Veis? Véjate a ver si te pongo de otra manera Y mira a mí mejor ¿Ves las pestañas? Súper grandes Súper largas Bueno, ya os enseñé el otro truco Que utilizaba los dos productos De marcado en las dos máscaras La negra y la dorada también Con la dorada es que te dejan Unas pestañas increíbles Pero no es plan de mezclar Muchas Máscaras de pestañas Se nos caen unas pestañas Que es ahí súper abiertas Así En plan de muñeca artificial Y no me mola Así que también he repetido Con el lápiz de cejas De Mercadona Este es el color marrón oscuro De Eveli Plus No, estaba buscando Si ponía el número Pero no pone el número Pero bueno Pues las cejas Me gusta pintar Ante la ceja Que las pestañas Pero bueno Este caso es el revés Más o menos Ya bueno Me voy a dar otra vez Porque se ha manido Pero voy a darme con La morada O la que tengo nueva Que tiene más Tinta Abajo me voy a darme un poquito No me gusta mucho Ya hay que apoyar Un poquito más Bueno Se quedan así Es que con las luces Que estoy maquillándome Es como que Vaya caca Pero bueno Y ya está Ya solo me faltaría El maquillaje O sea el pintalabios Que también me compré Otro día De W7 Me compré estos dos Este Que yo lo puse en Instagram Estos dos Vale Uno es un poco de brillo Mira Como rosita con brillo No sé si se ve bien Y el otro Es la oscura Es como un rosa Metálico Junto los dos Y se queda un tono de labios Pues normalillo ¿Veis? Ya os digo que aquí Se me ven los ojos Como si tuviera todo esto Súper naranja Y tal Pero en realidad No se aprecia tanto Y los labios Igual aquí se aprecian mucho En la pantalla En el espejo Tampoco se aprecian mucho Pero bueno Así es como voy a ir hoy A casa de mis padres Así que A ver que trae El labio invisible Si me conoce o no me conoce Adiós Mirad Mirad Me voy a grabar con esta luz Porque con la otra Parecía que era como ¿No veis? ¿Veis? No se queda tan exagerado Es que la otra luz Hace Los labios son más brillantes Es que la otra luz esta Es como que hace todo más ¿No veis? Más como naranja Qué raro Bueno En fin Que ya estoy maquillada Que voy a vestirnos Vamos a vestirnos Y Y a ver qué pasa Ya os voy contando Hoy es el último día Que voy a grabar Así que Me imagino que esta noche Lo tendréis todo en Youtube Vale Ese me voy a decir una cosa ¿Os acordáis esta paleta? Esta es la número Cuatro ¿No? Pues si veis el color Granante de arriba Lo del naranjita Pues ese También me lo he hecho Los labios O sea Yo me pinto los labios Y me cojo un poquito de sombra Y me doy toquecitos En el labio Tanto arriba Como de abajo Y queda otro color diferente Con esos brillitos Un poquito más mate Y a mí me dura un poquito más Lo digo por truqui 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 Unas veces Decidimos vestirnos con pantalones Otras con falda Y yo hoy He decidido salir De esta manera Es tan suave Es tan yo Me recuerda tanto A mi buena época Así que De esta guisa Voy a salir Mirad Es un corte Súper largo Bueno súper largo Para mí verás tú Es largo Mirad Tiene al reflejo del sol Es que no se ve Pero es como Morayllo Granate Está muy bien No estoy acostumbrada Llevar el pelo largo Pero Me da mucha pena Cortarla Aunque no hay más remedio De cortarla Porque yo así Con el pelo largo No me arreglo muy bien No me apaño bien Así que antes de eso Voy a darle una utilidad Aunque sea para estos días No me arreglo muy bien No me arreglo muy bien No me arreglo más Acrobat